No existe el amor No quiero pensar lo que a mí me pasó Yo a ti te entregué el corazón Te burlaste de mí No, 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 no existe el amor Es un cuento, una fábula Inventado por ti Para hacerme sufrir No existe el amor Eso es algo ridículo Yo le di el corazón No tuviste razón para dejarlo ir No existe el amor No existe el amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.